qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes llevamos una semana de avistamientos impresionantes y aún más que hay porque tengo bastantes reportes de toda la comunidad de snakedos el problema es que hay poco tiempo y hay que seleccionar pero van saliendo estuvimos viendo hace poco algunos importantes pero hay algo de lo cual se está haciendo eco mucha gente creo que nosotros hablamos de ello hace un tiempo y vamos a recordarlo porque vamos a recordarlo porque siempre hay novedades y cosas nuevas nasa dejó ver en una imagen un incidente ovni en el planeta marte un extraño descubrimiento en una fotografía reciente de la nasa dice que estos visitantes no solo han estado observando la tierra mira lo que encontramos en nuestro vecino de al lado marte en marzo de 2006 el observatorio de reconocimiento de marte comienza su misión de estudiar la atmósfera y el terreno del planeta rojo desde entonces el orbitador ha tomado casi siete millones de fotografías de la superficie marciana pero no fue hasta 2021 que alguien notó que se trata de un par de largas líneas paralelas con muescas que conducen a lo que parece ser un disco volador estrellado si en el terreno de marte en una de las fotografías una de las 7 millones con un vistazo más de cerca podemos ver esta perfecta anomalía o incidente ovni george has director del instituto de sidonia explica de qué se trata todo este alboroto un investigador sudafricano dice que encontró lo que parecía ser los restos de un incidente ovni el objeto que estamos viendo tiene aproximadamente entre 12 y 15 metros de diámetro y podría ser los restos de un disco volador que se había estrellado en el planeta rojo pero si era un platillo volador venía de marte era originario de marte o podría haber llegado de otro sitio diferente de ser así estaba observando marte porque había una civilización allí dice que muchos creen que civilizaciones antiguas incluida una llamada de sidonias vivía en marte y una vez que prosperaron en el planeta rojo se ha estado descubriendo que hay muchas pruebas de estructuras piramidales y otros tipos de montículos al igual que formaciones en el planeta que no parecen ser normales y todo puede provenir de esta antigua civilización una formación en particular el famoso loro de paratopia que fue tomado por la nasa esta anomalía tiene más de 22 puntos de práctica anatómica que va mucho más allá de cualquier formación natural pero el investigador as cree que los sidonias desaparecieron de marte hace millones de años después de una guerra que condujo al armagedón nuclear a quién podría pertenecer esta posible nave que estamos observando hay preguntas que tenemos que respondernos nosotros mismos este incidente ovni en marte es un ovni real puede estar conectado a los grises por ejemplo porque se está especulando que los platillos voladores son guiados por la raza extraterrestre de los grises y naturalmente que estuvieron visitando marte pero es posible que estén incluso viviendo allí han estado visitando nuestro planeta durante milenios y posiblemente visitando también marte y ellos tengan esas respuestas algunos creen que los extraterrestres grises se estrellaron en roswell y que también pueden haber perdido el control de uno de sus vehículos en el planeta marte podría ser realmente el borde de un platillo volador lo que estamos viendo mire el borde exterior este sería el camino del choque y seguro que no parece natural el astrofotógrafo andrew mackett dijo que durante miles de años nuestro sistema solar ha sido bombardeado con objetos ahora bien podría ser un meteoro que salió del cielo como en la superficie de la luna sin embargo en este sendero específico que conduce al objeto se puede ver que este ovni en sí todavía está intacto entonces como podemos explicar la forma suave de media luna del disco se especula que potencialmente podría ser el escudo térmico de una sonda que fue expulsada a la superficie marciana desde 1960 pero naturalmente hay otras preguntas importantes que se hacen algunos expertos es posible que este disco sea el remanente de una falla del terreno el objeto posiblemente se estrelló y parece bastante ancho y profundo lo que descartaría cualquier tipo de choque de escudo térmico porque el escudo térmico si hablamos de algo terrenal de una sonda por ejemplo de las que están allí en marte no necesariamente tendría suficiente energía para excavar esta trinchera que estamos observando este objeto no parece haber llegado hasta aquí a través de procesos naturales su forma y la forma en que parecía sentarse en un paisaje es completamente diferente a cualquier otro objeto que hayamos visto en la superficie marciana pero en cuanto a que es este objeto sólo se puede en este momento especular así que parece que tenemos otra decisión dividida por ahora hasta que podamos ver más de cerca y confirmar lo que hay allí diremos que realmente es un accidente ovni estamos ante un ovni estrellado en la superficie de marte pero naturalmente volvemos a las preguntas apremiantes que quiero abordar en este momento donde vemos la gran mayoría de estos objetos donde los vemos donde aparece y sobre todo cada vez más porque sucede todo esto y estas preguntas no deben en realidad ser ridiculizadas estas preguntas deben hacerse con una reflexión profunda y muy seria sobre lo que está sucediendo en nuestros cielos y bajo nosotros también como siempre si has llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo y